Un día, no sé cómo ni cuándo voy a salir de aquí y a caer sobre ti como el Espíritu Santo. ¿Acabas de amenazar a un funcionario? ¿Eh? ¡Eres espíritu! Carly Queen, un placer conocerte. Me encanta tu persona. ¿Cuál eres ese dor de muerte? Parecía un monstruo. Así que le trataron como a un monstruo. Y se convirtió en un monstruo. Yo no, enana. Yo soy guapo. ¡Guapo! Que coño son. Si te largas, te vuelo la cabeza. Coser y cantar. Jovencita, eres muy mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!